Hoy en Carca seguimos construyendo nuestro auto de carreras Spec Panzer. Fuimos al desguace para buscar una parte trasera bloqueada para que la potencia se distribuya equivalentemente por la barra transversal. Luego actualizaremos los frenos para llegar a las esquinas de la pista con más fuerza. Les mostraremos algunos trucos para lograr una parada agresiva y con mejor manejo. Carcass Hola chicos, bienvenidos a Carcass. Continuamos trabajando en el Spec Panzer. Estamos en el desguace AM en Unionville, Tennessee, buscando un eje trasero específico. Según las especificaciones, no podemos colocar cualquier accesorio en el auto, pero si conseguimos repuestos, es decir, un eje de stock o un bloqueador, es algo que podemos hacer y que dará buenos resultados, así que buscaremos uno para llevárnoslo. Sí, creo que habrá uno por aquí. Sí, hagámoslo. Daremos un paseo. Vamos, gatito. Vamos, gatito. Aquí es donde nos dijeron que estarían los ejes para Crown Beaks y Grand Marquise. Sí, bueno, podemos empezar mirando las chapas y ver si rotan. Este no va a servir. Sí. Este dice que es de un Crown Beak. Y es de un patrullero. Sí. Veamos si rota. No rota de este lado. No rota de este lado. Entonces debe estar abierto. Revisemos la chapa de este. No, no tiene una L. Me parece que es este. ¿Tiene una L? Sí, tiene una L en la relación de la transmisión. Pidamos que saquen este para poder verlo mejor. Pidamos que lo saquen, sí. Bien, esto buscábamos. Aquí abajo en la chapa del eje está la relación del eje y hay una L frente a un 27. Eso es lo que queremos. Suponemos que la L es por la palabra bloqueado en inglés. Eso buscamos en internet. Este es el eje que queremos, así que nos lo vamos a llevar. ¿Qué te parece? Ya lo tenemos. ¿Volvemos al taller y lo limpiamos? Sí, me parece bien. Se ve raro que tenga dos latas en la mano. Se duplica el poder de limpieza. Una vez que el desengrasante haga su trabajo, usaremos la hidrolavadora. Jeremy hizo un buen trabajo limpiando el eje afuera. El plan es sacar el eje del ground beak. Tendremos que sacarle algunas partes para ponerlas en este, pero mientras tanto lo desarmaré. Lo limpiaremos más profundamente y le daremos una mano de pintura. Para limpiar el eje a fondo, le quitamos todas las piezas que podemos, comenzando con la barra estabilizadora. Después, les quitaremos los brazos de control. La varilla de vatios. Y las mordazas junto con los discos. Y las mordazas junto con los discos. Quitaremos la cubierta del diferencial y drenaremos para revisarla más tarde. Finalmente, nuestro cepillo de alambre quitará la mayor cantidad de óxido posible de la superficie antes de pintarlo. Al regreso, quitamos el viejo eje trasero para instalar nuestro ensamble True Track. Bien, chicos, Jimmy ya tiene el eje que trajimos del desguace listo. Ahora debemos sacar este debajo del auto. Debemos deshacernos del eje propulsor. La suspensión de cruz está aquí. Los amortiguadores y los frenos ya no están. Y pondremos esto en una torre. Luego de sacar el eje propulsor, nos abocaremos a las partes más complicadas. La mayoría de ellas puede sacarse con facilidad usando una llave de tubo y un poco de esfuerzo. Como dijo Jimmy, tendremos que reutilizar algunas de estas partes. Así que seré cuidadoso al quitarlas. Cuando se quita el eje trasero, solo hay que aflojar los tornillos del brazo de control superior e inferior. De esa forma, el eje no se caerá del auto. Pero sí quitaremos las varillas de la barra estabilizadora previo a poner el eje en la torre. De acuerdo, ahora que tenemos el eje sobre la torre, procederé a quitar los tornillos. Y luego levantaremos el auto y arrastraremos el eje por debajo. Bien, ya quitamos el eje por debajo del auto y debemos intercambiar algunas partes. Pero primero repasaremos cómo saber si tenemos un eje trasero con bloqueador o no. Hay algunos métodos rápidos y sencillos para hacerlo. El primero es ver si el eje tiene una chapa, como hicimos nosotros en el desguace. Pueden buscar eso o específicamente en un Crown Big. Hay una etiqueta en el pilar B con un código para el eje. Nosotros tenemos un revestimiento de zinc, lo cual significa que no tenemos un diferencial trasero con bloqueador. Tendrían un revestimiento X. Pero, ¿qué pasaría si no tuvieran esa información? Una forma rápida y sencilla de hacer la prueba es poner una mano en el disco o en el eje propulsor de este lado y girar el diferencial. Si pueden hacerlo, significa que no tienen un diferencial con bloqueador a diferencia de este. Nuestro nuevo eje está equipado con un bloqueo de tracción Ford. Si quisiéramos hacer esa prueba, ambos ejes rotarían en la misma dirección. Pero si ustedes están en un desguace, puede que los frenos estén puestos. Y si no pueden ver las chapas, ¿cómo pueden saberlo? La forma más sencilla es quitar la cubierta y los diferenciales con bloqueo de tracción. Tienen un resorte S aquí que precarga el conjunto de embrague. Por suerte, pudimos identificar al nuestro con la chapa, pero hay otras formas de hacerlo. Tenemos algunas partes que debemos intercambiar antes de poner esta pieza de vuelta. Cuando lo hayamos hecho, haremos una pequeña renovación más. Las herramientas del freno de emergencia estaban bastante averiadas. Mantendremos las partes buenas del eje de surtido regular. Ahora utilizaremos esas herramientas. Vamos a reemplazar estos zapatos del freno de emergencia con los que trajimos de la tienda de partes. Ya está el ajustador. Nos queda un resorte más por colocar. Y terminamos. A continuación, agregamos potencia de frenado extra para la pista. Bueno, chicos, como dijo Jeremy, nos quedan algunas renovaciones por hacer en nuestro eje trasero antes de colocarlo nuevamente en el auto. Están avaladas por el manual de Spec Panther. Y comenzamos con los discos de Hawk Performance de acero de carbono con caras perforadas en forma de cruz para la presión que los discos y el fluido le apliquen. También tenemos los discos de carrera DTC-60 de Hawk, que son los más populares de esta línea. Ofrecen hasta tres veces más fricción que los que se encuentran en las tiendas y pueden soportar temperaturas de 1,600 grados. Esto es muy importante porque cuando se exigen los frenos de surtido regular en una carrera, tienden a disminuir o hasta pueden fallar por completo. Estos componentes mantendrán a nuestro vehículo a salvo de manera consistente. Cuando volvamos al frente del auto, utilizaremos líquido de freno Hawk HP-660. Al igual que estos componentes, el líquido de freno absorbe el calor de la mordaza. El sistema de frenos de surtido regular puede disminuir o fallar completamente. Este líquido de freno de Hawk tiene el punto de ebullición más alto de la línea. Se usa para autos de carrera y puede utilizarse en autos urbanos. Pondremos el líquido en el eje y luego de nuevo en el coche. Esto será muy fácil, creo yo. Debemos moverlo hacia abajo y ya estará bien. Sí, baja el auto. Ok, aquí vamos. Muy bien, las especificaciones establecen de manera muy clara que se pueden utilizar partes de cualquier otro vehículo. Así que instalaremos un juego de resortes de un Mustang 05 en la parte trasera. Además de la diferencia física entre ambos, hay una desigualdad en el índice de estabilidad. El Mustang tiene un índice de 135 libras por pulgada y el Big tiene 136. Eso puede darnos ventaja en cuanto al rendimiento del auto o no. Sí hará que el auto se asiente más abajo. Al menos eso es lo que esperamos. Es una buena característica. Ahora colocaremos los resortes para terminar con la instalación del eje de la parte trasera. Bien, adelante, Jimmy. Un poco más. Justo ahí. Eso es. Muy bien, listo. Sí, muy bien. ¿Listo? Sí. Aquí vamos. Con el eje casi instalado, agregamos las pastillas de Hawk y le damos un acabado a los frenos. Lo último que haremos aquí es instalar un juego de amortiguadores que conseguimos en Summit Racing. Estos son amortiguadores K y B y este es un sustituto OE para el coche. A partir de aquí comenzaremos a trabajar en la suspensión. Bien, con esto ya casi terminamos con la parte trasera. Debo encargarme de algunas cosas más, por ejemplo, del eje propulsor y las varillas de vatios. Y luego nos encargaremos de la suspensión de la parte del frente. Con la parte trasera lista, pasamos al frente para darle al Spec Panther una parada más agresiva. Ya reinstalamos el eje trasero en el auto y ahora trabajaremos en el frente. Para tener la caída que necesitamos, tomaré el puntal y el resorte de aquí, quitar el resorte, cortarlo y colocarlo en un nuevo puntal, volver aquí abajo y ver que el frente coincida con la parte trasera. Con la rueda fuera del camino, comenzaré quitando el tornillo inferior del puntal. Bueno, veo que está muy ajustado aquí. Tendré que aplicarle un poco de calor. A veces los tornillos se atascan. Puedes martillarlos, hacerles lo que quieras. Pero si les aplicas calor, eso puede ayudar, aunque a veces ni eso los afloja. Entonces, debes cortarlos con una antorcha o ver otra forma de cortarlos y sacarlos. Yo intentaré con esto. Espero que funcione. Bueno, Jimmy, ¿estás listo? Sí. ¿Listo? Ya. Sí, se está moviendo. Bien. Quité el tornillo inferior. Seguiré en la parte de arriba quitando las tres tuercas que sostienen al puntal. Para sacar el puntal, tendré que quitar las rótulas superiores e inferiores del ensamble superior. No. No. ¡Gracias! De acuerdo, quitemos este resorte y cortémoslo. Ya quité la parte superior del puntal y ahora quitaremos el resorte. A cortar. Bueno, eso también funciona. Pondremos uno nuevo, así que no importa demasiado. Solo vamos a quitar una bobina para empezar, aunque creemos que esto nos dará la caída que esperamos. Si no, siempre podemos cortar más adelante. Tomamos nuestro resorte cortado e instalamos el puntal calle B de Summit Racing. Colocamos esto de vuelta. Para quedarnos tranquilos, reemplazaremos el tornillo inferior del puntal con un tornillo de grado 8. ¡Gracias! 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 Bueno, con esto terminamos el frente y así como atrás pondremos discos y pastillas de Hawk Performance. Luego volveré arriba a ajustar el puntal. Ya que tenemos el coche elevado, pensamos que sería el momento justo para abordar el sistema de escape. Pensamos en darle un uso urbano, así que queremos mantener los convertidores catalíticos debajo del coche. No tiene sentido armar un gran sistema de escape. Lo mantendremos sencillo como estaba antes. Lo que vamos a hacer es reemplazar el silenciador con estos silenciadores de marca Summit. Le darán un buen tono. Tenemos una porción de tubo que nos permita unir todo esto. Debo volver abajo del coche, cortaré los antiguos silenciadores y soldaré todo esto. Bueno, ese pequeño corte de liberación soltó la parte delantera. Ahora resta volver, cortar la parte trasera y nos desharemos del silenciador. Hacemos lo mismo del otro lado. Este es un silenciador de calce universal y yo ordené el más largo que había disponible. Y como pueden ver, no fue suficiente. Por eso, ordené una porción de tubería. Procederé a tomar las medidas cerca de 8 pulgadas. Iré a cortarlo con una sierra circular. Bien, probaremos el calce para ver si funciona. Debería estar bien. A partir de esto, vamos a preparar todo. Encenderemos la soldadura, tomaremos esto y lo soldamos. Con la soldadura en mano, fijaré las partes primero. Luego soldaré de manera definitiva los nuevos silenciadores. Mira eso. ¿Qué te parece? Mira. ¡Qué bien! Me gusta. Es un gran avance, ¿no es cierto? Se agregaron dos o tres pulgadas justo aquí. Y la parte trasera está muy baja. Me agrada. Se sentirá muy distinto en la pista. ¿Qué opinas? Sí, bajar el centro de gravedad siempre es una buena idea. Lo que nos queda por hacer es cambiar el color del auto. Muy bien. A pintar. Sí. Lo bajaremos del montacargas y lo llevaremos a la cabina. Sí. Si les interesa algo de lo que han visto en el programa, visiten Power Nation TV. Tres. 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 Tres.